Música Siglo 31 Ulises ha destruido al cíclope salvando así a Telémaco, Tais y Numayos y provocando por ello una terrible venganza de los dioses del Olimpo Quienquiera que se atreva a desafiar el poder de los dioses merece ser castigado Desde ahora errarás por mundos desconocidos Vuestros cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Hades Ulises, el camino hacia la Tierra se ha borrado de mis memorias ¡Papá! ¡Vivos! ¡Estáis vivos! ¡Papá! Ulises, Ulises Va volando por las galaxias Más veloz que una estrella fugaz Ulises Lucha por el bien y por la paz Ulises Su misión es destruir el mar Ulises Por planetas y galaxias Nunca nadie te puede ganar Yo soy tono, pequeño robot Su amigo fiel Ulises Yo soy tono, pequeño robot Su amigo fiel Un saludo, pequeño robot Lucha por el bien y por la paz ¡Gracias!